El dolor es una señal, nosotros hablamos de signos, hablamos de síntomas en medicina, y el dolor es una señal que está presente en nuestro organismo para alertarnos de que algo no está bien en nuestro cuerpo. Fíjese que son millones las personas que en nuestro país sufren de dolor crónico, no oncológico. Queremos hablar de este dolor, del dolor en general, dolor crónico, junto a Alejandra Rodríguez. Gracias Alejandra por estar hoy con nosotros en el programa, psicóloga y directora del Centro del Dolor Chile. Gracias Claudia. Fíjate que, claro, es una señal de alerta, podemos tener dolor en una articulación, vamos al médico, nos dice, mire lo que tienes es una artrosis, te da medicamento, puedes controlar la artrosis, se acaba el dolor, pasó a la señal. Pero hay personas que el dolor se manifiesta permanentemente y lo asimilan casi como un estado de vida, diciéndonos, el día que no tenga dolor es como raro, no soy yo. Es dramático escuchar eso. Queremos abordar el tema del dolor desde lo biológico, desde lo emocional, de lo psicológico, a través de esta entrevista que hacemos contigo Alejandra. Separemos un poquito las causas de dolor. Hoy día, ¿cómo clasificamos el tema del dolor crónico? A ver, en general hay cinco ejes diagnósticos que lo propone la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor. Primero es el tiempo, ¿cuánto tiempo me duele? Cuando pasan tres meses, vamos a llamar a ese dolor, dolor crónico. ¿Tres meses? Tres meses, claro. Ese dolor puede ser intermitente, pero continúa por más de tres meses, ¿ok? Puede ser que en la semana, algún día tenga, otro día no tenga, pero si al cabo de tres meses o más de tres meses tengo dolor, se llama dolor crónico. Después tenemos que aclarar la etiología, ¿qué causa el dolor? ¿Qué causa el dolor, sí. Justamente. Entonces ahí la IASP propone, esta Asociación Internacional, que tenemos una causa que puede ser asociada al cáncer, es decir, una causa maligna, y vamos a llamar a ese dolor crónico oncológico. Y la otra causa es benigna, es decir, no oncológica, y ese es el dolor que vamos a hablar hoy día, que si bien no está asociado al cáncer, los costos son enormes, Claudio. Exacto. Costos sanitarios como no sanitarios, tanto para la persona como para el entorno, la familia, el ambiente laboral, social, etc. Correcto. Podríamos, tú dices ya, clasificamos esto en dolor no oncológico. Estamos hablando de qué tipo de dolor. Por ejemplo, el dolor reumatológico, asociado, por ejemplo, a una artritis reumatoidea, la fibromialgia como enfermedad. Hoy día tenemos altas cifras también de lumbago, por ejemplo, el lumbago, la lumbosiática. Yo creo que eso va liderando un poco la artritis. Justamente. Los otros criterios son dónde me duele, en qué zona de mi cuerpo. Entonces, claramente, si tengo dolor en la cabeza, vamos a hablar de un dolor orofacial. Claro. Si tengo dolor lumbar, que es la parte baja de la espalda, ¿no es cierto?, que tú mencionaste, estamos hablando de dolores musculoesqueléticos. ¿Y qué sistema está detrás? Ahora, lo importante es que todas las patologías que causan dolor, como las que estamos mencionando, inclusive la fibromialgia, que es una enfermedad reumatológica, lo importante es que obedecen, ¿no es cierto?, al 25% de la discapacidad en Chile. ¿25%? De la discapacidad en Chile. Fíjate, tú haces, entonces tenemos un, para que vayamos ordenando, en tiempo, ¿no es cierto?, tres meses, que puede ser interrumpido, ¿no es cierto?, no necesariamente todos los días. Con diferente intensidad también. Con diferente intensidad. Claro, sí. Y hablamos de la etiología, es de las causas. Sí. Pero, en esto de las causas, por ejemplo, una persona que tiene una artritis reumatoidea puede tener brotes en su enfermedad, dependiendo de múltiples factores. Claro. Una persona que es diagnosticada con fibromialgia, ¿no es cierto?, enfrenta una condición que es crónica, que tiene un tratamiento para mejorar la calidad de vida, ¿no es cierto?, y puedes mantener a raya el dolor. Pero también en esto entran, y ahí quiero hacer la diferenciación, de enfermedades que o no son diagnosticadas oportunamente y hacen que el paciente viva en esto, o que no están bien tratadas. Y ahí quiero ir un poco más al osteomuscular, que es lo que a mí me toca ver como traumatólogo, que son de repente el lumbago en que el paciente llega y tú le dices, oiga, lo que pasa, don Pedro, es que si usted no usa una faja, o usted está levantando los sacos así, o usted tiene mala higiene, por ejemplo, postural, y está en el escritorio sin apoyar brazos, o está aún así, incómoda, que no dependen tanto de la enfermedad como enfermedad, sino que del medio ambiente que la rodea, ¿no? Ya, lo que pasa es que tú estás mencionando un tema muy importante que es bueno que lo aclaremos. El modelo biomédico es un modelo que está obsoleto para el manejo del dolor. ¿A qué me refiero con obsoleto? Que no es que sea malo, es insuficiente. Y eso lo sabemos todos los profesionales de la salud que trabajamos con pacientes con dolor. El tema es que el usuario y el paciente no lo saben. Desde el año 77 se maneja un modelo que se llama el modelo biopsicosocial, es decir, que influyen en el dolor crónico factores, no solamente biológicos, médicos, sino que psicológicos y sociales. Entonces, claramente el manejo tiene que ser interdisciplinar. Y la falla está en manejar el dolor solamente desde lo médico. Entonces, en el lumbago, tú sabes mejor que nadie que hay lumbagos que tienen una causa anatomopatológica, ¿no es cierto? Y que puede tener indicación inclusive quirúrgica. Pero hay otros lumbagos que son la mayoría, que se llaman los lumbagos crónicos inespecíficos, donde claramente no hay una causa anatomopatológica que explique, ¿no es cierto?, ese dolor, que son alrededor del 75 al 80% de los lumbagos, que claramente tiene muchos factores psicológicos comprobados, Claudio, científicamente que participan. Entonces, el tratamiento tiene que ser desde lo médico, ya sea quirúrgico, convencional, desde lo quinésico, hablemos del ejercicio físico fundamental para el dolor, y desde lo psicológico. Correcto, y ese es el componente biopsicosocial, ¿no es cierto?, que es todo lo que tenemos que poner en la mesa cada vez que vemos a un paciente. Muchas veces nos quedamos pegados en el antiinflamatorio, y tenemos además tantos problemas por el sobreuso y consumo abusivo de antiinflamatorios, que son deleterios, ¿no es cierto?, el paracetamol a nivel del hígado, todos los medicamentos antiinflamatorios terminan algunos en los riñones, entonces tenemos problemas asociados. Hay que hablar de los problemas gastrointestinales, gastritis, hasta de repente precipitación de algunos cuadros ulcerosos. Entonces, no es menor el uso y el abuso de esto, cuando las soluciones tienen que ser integrales, ¿no es cierto?, desde el higiene del trabajo, por ejemplo, el higiene postural, por ejemplo, y el trabajo psicológico. Dada tu especialidad, me gustaría analizar un poquito ese componente. De lo psicológico. Sí, porque estamos acostumbrados a sentir el dolor, pero muchas personas hoy día se preguntan, ¿por qué me hablan de un componente emocional? Si yo en el fondo el dolor lo siento, no me vengan a mezclar a mí cosas con la emoción. Expliquemos un poquito cómo se gatilla, cómo está metido en esto lo emocional. Ya, ahora yo quiero aclarar lo primero, que cuando uno dice que frente a un dolor físico hay factores psicológicos, se da la impresión de que son falsos. Exacto. Que se está cuestionando el dolor. No, en el dolor físico participan factores psicológicos, cognitivos, emocionales y conductuales. Y esto es una triada de factores que una cosa influye sobre la otra, como un engranaje. Correcto. Inclusive los autores plantean todas las investigaciones categóricamente que los factores cognitivos. Por ejemplo, lo que yo pienso y cómo lo pienso es determinante para la salud. Entonces, estamos claros que el tratamiento único médico, ya sea convencional o quirúrgico, es insuficiente y tenemos que incluir. Pero el psicólogo está, Claudio, para tratar, por ejemplo, los costos sanitarios del dolor. Ya, por ejemplo, lamentablemente causa el dolor crónico, depresión, trastornos de ansiedad. Pero el psicólogo no solamente debe tratar el costo sanitario, que es comprensible que alguien que esté cuatro años con dolor físico, sin poder resolver esa problemática, no tenga un trastorno del ánimo. Es absolutamente comprensible y debe ser tratado porque ya es una enfermedad. Se van juntando los factores, como una bola de nieve. Pero el psicólogo debe participar en la evaluación de los factores que están presentes en el dolor. Factores cognitivos, como te mencioné, hay varios, como por ejemplo la catastrofización, que es un factor con evidencia en la participación. Y yo puedo predecir, al evaluar la catastrofización, si un paciente va a cronificar, si un paciente va a tener buen o mal pronóstico su dolor. Claro. Entendiendo esto y pensando las personas que ven el programa y que están con dolor hoy día, desde la medicina tú participas en una agrupación, en una clínica, en un centro que está trabajando en esto. ¿Tienen solución? ¿Cómo los podemos ayudar a ello hoy día? Absolutamente. Ahora, la idea tampoco se trata de exacerbar expectativas idealizadas, que siento que caemos los profesionales a veces en esa tendencia, sino a ser moderados. Pero la moderación implica que puedo aliviar el dolor, sí. Puedo mejorar mi calidad de vida, sí. Correcto. Absolutamente. Ahora, a veces eliminar completamente el dolor es difícil. Inclusive, las pacientes refieren que mejorando su calidad, bajando un monto, pueden hacer sus cosas, retomar su vida doméstica, familiar, laboral. Porque como te refería anteriormente, los costos son enormes. Entonces, existen no solamente factores psicológicos que influyen, como el que te mencioné, la catastrofización, el optimismo está comprobado científicamente. La manera de sentirme yo capaz de manejar, que se llama autoeficacia, es un factor central hoy día en los tratamientos. Si el paciente cae en un estado de indefensión, en un estado donde él no puede sentirse capaz de manejar el dolor, eso va a aumentar la intensidad y la cronificación del dolor. Hoy día es importante entonces que usted pueda conocer que existen centros, que hay especialistas que abordan este tema del dolor, mirándolo, ya lo conoce usted, de distintas áreas, desde el dolor biológico, es decir, desde el dolor que sentimos corporalmente, desde lo emocional, y esto quedó claro en el programa, que no significa que usted sea hipocondriaco, o que usted esté inventando, no, es el componente emocional que tiene el dolor en su vida, pero también que trasunta a la gente que está cerca suyo, porque también va enfermando y va produciendo problemas a la gente que vive con alguien que está con este tipo de dolor crónico. En el programa de hoy, entonces usted sabe que existen centros especializados en el manejo del dolor crónico. Muchas gracias Alejandra por estar hoy día con nosotros. Gracias, Claudia. Gracias, Mimiento. Por supuesto, agradecimiento al Centro del Dolor Chile. ¿Alguna página donde las personas puedan consultar o puedan acercarse? www.cl.centrodeldolor.cl www.centrodeldolor.cl Información que usted puede disponer. Hacemos la pausa y ya volvemos con más información para ustedes. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!